Ahorita viene también Juan Ahorita que se ponga Colorado Ahorita viene Juan Colorado Claro que sí, tus amigos ¿De dónde rollo? Bueno, ya estamos de regreso Para darle, para seguirle Con esta gran fiesta Celebrando los 16 años Si no me equivoco, de Michelle Así que por ahí Seguimos con esto que dice Y suena ¡As! Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Y yo soy el muchacho alegre Con una baraja nueva Los quisiera ver Y jugar A él sí conmigo pierde Hasta el bonito de andar Hasta la forma de caminar No tengo padre ni madre Y que se duela de mí Solo me acabo en que duermo Se compadece de mí Se compadece de mí Eres como una sandía Tiene lo verde por buena Si quieres que otro te goce Y dilele a Dios que me muera Espérate a que me muera Ya con esta media esquina Camillas de un campo verde Aquí se acaba cantando Verso del muchacho alegre Verso del muchacho alegre Por ahí viene Juan ¿Ya llegó un colorado? ¿Ya llegó un colorado? Llego un colorado Pero mi compa que lo está solicitando Por ahí Juan Colorado Eso Vámonos a bailar Y arriba Nayarit Y arriba Jalisco 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¿Te suena bonito el band de radio? ¡Eso! ¡Venga, Seguiché! ¡Báile bonito! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! Como digo, gente mientras ustedes no dejen de bailar no dejamos de tocar por esta ¡Gracias! 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 Hasta que no se amanezca Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Y se le acaban los gustos A la joven que llama Bienvenido del pabellonavido Donde está su pasana Como poniéndose el vestido Por el lado del peinavido Las hijas del pabellonavido Y el cordón de Churumbe El tienda era enamorado Y no tienen que gastar Que le echaran mal día de agua Como perro remoja Bienvenido del pabellonavido Donde está su pasana Como poniéndose el vestido Por el lado del peinavido Las hijas del pabellonavido Y el cordón de Churumbe ¿Quién quiere ser mi amigo? Otras cosas de tener Una sigue buen caballo Bienvenido del pabellonavido Donde está su pasana Como poniéndose el vestido Por el lado del peinavido Las hijas del pabellonavido Y el cordón de Churumbe Yeah Y ahora vamos a la gente de Michoacán Hoy no más Hoy no más Y los de Jalisco Ay Diosito Santo Hoy no más Va a haber guerra Va a haber guerra esta noche Pero de baile De baile A ver tío baila más Quiero aguantar más Quiero aguantar más Y el caballo Y el caballo Mejor usamos Te estrecho De pelo de esquina Y nunca la parla Levanti No se merecía Se me dice que sí, que sí Se me dice que no Se me dice que no Se me dice que tu marido No te baila como yo Una vieja pintótera Al salir de su jacán Le dijo a su compañera Y va a la loba del mar Una vieja pintótera Al salir de su jacán Le dijo a su compañera Y va a la loba del mar De que chiquito lo decía Y no era por la loba A ti no se merecía Se me dice que sí, que sí Se me dice que no Se me dice que tu marido No te quiere como yo Se me dice que tu marido no te tiene como yo 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 ¡Filo! 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 ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Régate un chinchín y el gallo sube Seque sus polvoretes, régate un chinchín y al se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Régate un chinchín y el gallo sube Seque sus polvoretes, régate un chinchín y al se sacude Régate un chinchín y el gallo sube ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Régate un chinchín y el gallo sube Seque sus polvoretes, régate un chinchín y al se sacude ¡Suscríbete! ¡Eso, Homero! ¡Entra el ruedo! ¡Entra el que sigue! ¡El que sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Como en el rancho! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Como en el rancho! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!